Bienvenidos a Pie de Calle, yo soy Jaime, el de mi compi Gonzalo y hoy nos hemos venido aquí al Teatro Cervantes y la verdad es que estamos bastante guapos, ¿por qué Gonzalo? Hombre, es que no sé si lo sabéis, pero se celebra el Festival de Cine de Málaga. El Festival de Cine de Málaga es una de las citas más importantes del cine español e iberoamericano y este año es su edición número 26, que está a punto de terminar, termina el 19. Y es que entre las películas que van a luchar por la viznaga de oro, encontramos 20.000 especies de abejas, bajoterapia, matria, empieza el baile y una vida no tan simple. Bastante buen cartel de películas, aunque habrá que ver qué preferir la gente, si es serie y Netflix o cine y películas, lo comprobamos. Vámonos que nos vamos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luis. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Sí? Sí, la verdad que sí, yo creo que nos encanta. Mira, me gusta, sí que me gusta, cuando veo películas buenas, me voy al cine. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste al cine? Hoy. Pues, ahora no me acuerdo. En mayo. A ver una película hace mucho. Ayer, en una proyección del festival. Una vida no tan simple. Ay, la última película que vi. Uf, creo que fue la del menú. Pienso quizás una de la Marvel, algo así. La de Doctor Strange, de Multivision Madness. No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. Yo fue este fin de semana, que fue Fast and Furious. ¿Eres también de ver series? Muchas. Por ejemplo, ¿cuál has visto? La última. Por ejemplo, la serie que he visto ahora, última hora, ha sido de novela, ¿eh? Te hablo de novela. Esta, Tierra Amarga. De luna al día a Tierra Amarga. A los primeros le he dado un 10, pero ahora le he dado un 6. O un 5. Terminó muy malamente. Están matados a todos los buenos y yo ya tenía que haber terminado la novela. La de... La que se grabó en Málaga. La chica de nieve. Si es de animación, pues estoy con One Piece a tope. Los Peaky Blinders en los últimos episodios y los que me quedé por ver de vikingos. Estoy apasionada de anime y estoy mirando la Naruto Shippuden. Entre vías, creo. Yo me estoy empezando ahora Moon Knight, la de Marvel, porque tenemos que hacer un trabajo. La última que he visto es Meya Muer. La puerta, ¿eh? Pero la cancelaron, creo. ¿Prefieres Sofá y Netflix o Cine y Palomitas? Sofá y Netflix. Me encanta ir al cine y toda la atmósfera que se da, ¿sabes? Con las palomitas, con el hecho que ahora todo está en streaming, miro todo desde casa al final. ¿Al cine con mis palomitas? Porque el sofá te engorda. ¿Qué películas o series sueles ver? Recomendadas por amigos. Serie nueva, busco algo en YouTube. Normalmente lo típico de clips en TikTok que ves ahora que te salen para ti, eso a mí me influye un montón porque al final es como, bueno, quiero ver el episodio entero. Yo siempre tiro por familia y amigo. Yo un poco filmacini, tío, aunque no le hago mucho caso ya porque antes me fiaba más pero ahora no. ¿Qué película recomendáis más que ninguna? A mí me encanta una que es Porco Rosso de Ghibli. Me encanta el estudio Ghibli. Porco Rosso es de mis favoritas. Y también, bueno, obviamente la típica del Castillo Ambulante, es que esa para mí es una de las mejores que hay. Yo, Kingsman. Mira, la que me gustó mucho son Mamma Mía. Película ninguna, pero serie como conocí a vuestra madre. Consejería, algo de Tarantino o algo de Dario Argento, un director de peli de terror. Soy leyenda de Williams. El cine kinky, español, porque es muy crudo, muy real. Yo siempre he dicho que Atrapa a Mínse Puedes me gusta muchísimo. Voy a caer en un convencionalismo, pero bueno, la película para mí por antonomasia es El Señor de los Anillos, la trilogía y todo lo que viene después, pero también es verdad que el pico, no sé, me causó mucha sensación la primera vez que la vi, me sigue causando, vamos. ¿Y una película que no recomiendes para nada? Torrente. No me gustó la de El Hoyo, que es española, creo. Seguramente la gente va a decir, este está loco. Juego de Tronos, tío. Juego de Tronos. ¿Vas a matar, eh? Y tres, porque yo he... Os voy a dar dos opciones y me decís, ¿vale? ¿Cine antiguo o actual? Actual. Actual, porque el antiguo no lo he visto. Antiguo. A mí el antiguo, de toda la vida. Eh, actual. Yo diría antiguo. Dependiendo. ¿Leeros el libro? O ver la peli. Ver la peli. La peli. ¿Leerme el libro? Un libro. Ninguno, porque no se lee. Es que he dependido, yo... Yo qué sé, es que... Dependiendo de... Es que está rápida. ¿Musicales o acción? Acción. Acción. Musical, me gusta mucho porque soy muy flamenca. Musical. ¿HBO o Netflix? Netflix. Netflix, que hay unas películas buenísimas. HBO. Pregunta complicada, ¿Harry Potter o El Señor de los Anillos? No he visto ninguno de los dos. Harry Potter. No, me mataste con esta. El Señor de los Anillos. Harry Potter. ¿Titanic o Avatar? Titanic. Avatar. Avatar. Hasta la muerte. Avatar, Avatar. Titanic. Ahora vamos a hacer unas preguntitas, María, sobre el Festival de Málaga. Evidentemente no debemos jugar un libro por su portada, pero si yo te digo los siguientes títulos, ¿cuál elegirías tú? ¿20.000 especies de abejas? Bajo terapia. ¿Matria empieza el baile? ¿O una vida no tan simple? Una vida no tan simple, ¿no? ¿Empieza el baile? Matria, matria. ¿20.000 especies de abejas? Solo he visto una, pero me quedo con 20.000 especies de abejas porque, bueno, la conocimos el otro día. La quiero apoyar. Y lo mismo, 20.000 especies de abejas por eso. Vamos a darle el voto a nuestra amiga, 20.000 especies de abejas. Pero vale mucha suerte. Bueno, podría ser que el fin de semana me pasaré por el centro y quizás me voy a mirar esa peli. Creo que ya lo sabéis, pero las cinco películas son candidatas a... Sí, sí, sí. La indaga de oro. Bueno, ¿y cómo es que lo sabéis? Porque, bueno, estamos presentando, hemos presentado un cortometraje, la sección oficial a concurso aquí en Málaga. Bueno, ¿y cómo se llama vuestro cortometraje? El cánido. Él es el prota. Es una persona que está un poco aislada de la sociedad, por así decirlo, con un carácter un poco fuerte, ¿no? Y gracias a un animal vagabundo, pues va transformando ese carácter, ¿no? Lo hace como... Él intenta ayudar al animal y al final es el animal el que lo ayuda a él. Formo parte de una asociación de animales y, bueno, siempre estamos ayudando a los animales. Yo quise hacer un corto en el que vemos cómo los animales nos ayudan realmente a nosotros. Que se animen a ver más películas dentro del festival y que las disfruten, que para eso están, ¿no? Que vayáis más al cine, que las plataformas están muy bien, pero que vamos todos más al cine. Y apoyar a los cortos, que los cortos son cines y tienen un mensaje muy potente en muy poco tiempo. Bueno, Jaime, nos hemos vuelto al teatro y cómo nos hemos empapado hoy de cines y de series, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la verdad es que nos lo hemos pasado bastante bien, ¿eh? Yo me llevo unas cuantas recomendaciones. ¿Y tú, Gonzalo, también? Bastante, bastante. Y ahora queremos saber tu opinión. Así que deja en los comentarios la película o serie española que más te haya gustado y la que menos también. Y recuerda suscribirte y seguirnos para no perderte nada. Nos vemos muy pronto en el siguiente a pie de calle. Felices días de la fiesta del cine de Málaga. ¡Adiós!